¿Ah? ¿Cortamos esto ahí nomás? ¿Qué más, weón? Está muy larga la wea Esta wea va a salir ¿Vos decís? No se va a salir todo si está en concha de su madre ¿Pero la realidad es Charly o Carloco? Carloco, o Charly, Charly, Charly ¿No? No, vea lo mismo en verdad, dime como queráis weón ¿Con K o sin K? ¿Con K? ¿Vandam o Capolicán? Vandam ¿Refentilado o encañado? Encañado ¿Lay o Grime? Grime ¿Whatsapp o Instagram? Instagram ¿Estrangénico o estrambótico? Estrambótico ¿En el auto o la intemperie? Intemperie ¿De día o de noche? De noche ¿Cala o baranda? Baranda ¿Ayullo o Marraqueta? Marraqueta ¿Cazuela o Boroto? Boroto ¿Clanación o sillulater? ¡Clanación! Chau Me duele la guata ¿Paipeado? ¿Paipeado? ¿O gasitado? ¿Paipeado? ¿O gasitado? ¡Paipeado! ¿Me tenis más? ¿Con gorro o sin gorro? Sin gorro Sin gorro cochino Sucio ¿Está bañado o guardado? ¿Está bañado? ¿Está bañado con todo el agua? ¿Van a preguntar algo? Están haciendo la entrevista corta ¿Van a guardar? ¡Van a guardar! ¡Ya! ¡Que buena! ¡Ya conchito más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! No se va a salir todo si está en concha de su madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!